Mara Lezama gana la elección en Benito Juárez con más de 100.000 votos. La candidata de la coalición, Juntos Haremos Historia, obtuvo el triunfo oficial, después que se realizara el conteo de voto y el conteo final por parte de la autoridad electoral. Alrededor de las 6 de la tarde de este 14 de junio, arropada por todos los presidentes municipales electos, diputados federales de Morena y sus aliados en el Estado, acudió en la sede electoral. El Consejo Municipal Electoral entregó la constancia de mayoría que la acredita oficialmente como la presidenta municipal de Benito Juárez para el periodo 2021-2024. Mara Lezama comentó en la entrevista que se trabajará paso a paso sin distracciones para cumplir con los benitojuarenses. Yo creo que hay que trabajar paso a paso, yo creo que hay que hacer las labores del día a día y no distraerse, porque luego las distracciones te llevan a no cumplir con las obligaciones como deben de ser, así que hoy paso a paso. Después de un cómputo que duró más de 24 horas, el Consejo Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo confirmó el triunfo de Mara Lezama con un total de 101.108 votos. En segundo lugar, Jesús Paul de Unidos por Quintana Roo, con 55.265 sufragios. En tercer lugar, Fuerza por México de Isaac Yanis, con 42.795 sufragios, aunque está inhabilitado por cuatro años, por lo cual no podrá ser regidor. En cuarto lugar, Jorge Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, con 14.508 votos. Para Notivisión, Abigail Rangel.